Vereda Tropicado, Boleros de Gonzalo Curriel, fue escrita en 1986 y estrenada en 1938 en la película mexicana Obre de Imagen. Resultado, la canción con la que tuvo mayor reconocimiento Curriel, por la gran popularidad alcanzada entre los cantantes más reconocidos que han interpretado se encuentra Javier Solís. 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 Javier Solís.